Esportivo de las parejas, venció de local a San Justino por tres tantos contra cero en la décima séptima fecha del torneo argentino B. ¡Bien! Puedo ser tu más seguro de que no te rías, no. Si te rías, miro para atrás y bailas, te parto el compás. Pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que el cárcel a todo amor con el pepejo te ha cruzado para quedar más cegado, confundido, nubilado, con tan pobre rejaldor. ¡Bien! Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Ya olvidás, vuelvo el tiempo atrás. Si quieres pasear, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Es como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que el cárcel a todo amor con el pepejo te ha cruzado para quedar más cegado, confundido, nubilado, con tan pobre rejaldor. ¡Bien! Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más seguro servidor y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. Puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena.